Amigos, amigos, amigas, amigos, 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 amigos. Continúa Demencia Temporal hasta las 4 de la tarde. Tenemos una invitada distinta hoy. Me está escuchando Julio Otero. Tenemos un temita de pantalla que ya solucionamos, pero Julio, ¿estás? Sí. Domingo. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó, Domingo? Estoy bárbara, estoy bárbara. No, no, ve. Estoy bárbara. Me comí una tarta que Juan Caboti hubiera amado porque tenía más picante que en México todo. Hermoso, hermoso. Le damos un besote a Juan Caboti, nuestro amigo que mañana se está reincorporando. Donde quiera que esté. Está luchando en... Escuchen, en nombre del buen gusto que nuestros televidentes tanto adoran, voy a comer el último pedacito. Me encanta. Es una oda a este programa La Ingesta en Vivo. Y yo la voy a bancar. Es decir que ahora no tengo nada para comer, pero próximamente la voy a bancar. Estamos a eso de la 1 y 42 de la tarde, aquí en Demencia Temporal. Haciendo una sección particular, algo nuevo, dentro de la sociedad de la media tarde, que es una sección que suele basarse en situaciones misteriosas, enigmas. Bueno, hoy por primera vez tendremos un caso en vivo y en directo. Lucía Conde, directora de cámaras. Bienvenida a Demencia Temporal, ¿cómo estás? Hola, buen día. Buenas tardes. Oh, ¿todo bien, Lucía? Bien, vos. Nunca mejor, nunca mejor. Ay, ya. ¿Qué andas pasando en Lucía Landia? ¿Qué andas haciendo? Bueno, quiero decir que, bueno, primero muchas gracias por invitarme a mi veredicta. No, por favor, por favor, cuando quieras. Esta es tu casa. Gracias. Quiero decir que hace unos años, cuando mi amiga Lu quedó embarazada, aprendí una técnica muy buena, pero muy buena, de, con un anillo y una cadena, saber dos cosas. Básicamente, ¿cuántos hijos vas a tener y cuál es el sexo con el que van a nacer? No. Después cada uno se autopercibirá como quiera. Pero, este domingo pasado, me junté con toda mi familia, después de mucho tiempo, en un parque, todo en una casa con un parque, y empezamos a hacer las pruebas. Yo, o sea, si cuando mi hermano tuvo a Manu, cuando Lau quedó embarazada a mi cuñada, se lo hice a Lau, se lo hago a mi hermano. Siempre se los hago a las parejas. Eso puede terminar en separación, porque, tipo, si no les sale igual, claro. Claro, claro, capto. Es individual, no es de pareja. Claro. Pero, para que todos me crean, se los hice a mis viejos. Se los hago a mi tía, o sea, como que, y a todos les dio lo mismo. O sea, la cantidad de hijos que tienen y cómo nacieron, respectivamente, tipo, a mi papá y a mi mamá les salió primero varón, y después nena, o sea, primero a mi hermano y después yo. A mi tía les salió los dos al mismo tiempo, que tuvo dos gemelos. Ah, la mierda. Mellizos, sí, tuvo a Agustina y a Matías. Y a mi hermano les salieron como tres, voy a tener como tres sobrinitos. Y siento que es el momento para hacérselo a ti. Hablamos del juego del anillo. Sí. ¿Estás preparado? Estoy preparado, sí. El juego consiste, el juego no, la técnica consiste, realmente nunca me falló, realmente hasta este momento jamás me falló. Lo que voy a contar es muy bueno, el domingo, cuando se lo estoy haciendo a toda mi familia, mi prima me dice, yo te lo hago a vos. A mí me lo hizo mi amiga, me lo hizo Nené, la mamá de Juli, me lo hizo a varias personas, siempre me sale un hijo y varón. Cuando me lo hace la Agustina no me sale nada, o sea, el anillo se quedó quieto, directamente fue, che, y mi mamá gritó, no me hagas esto. No, bueno, pero a vos te salía uno y te dejó de salir uno. No me salió nada, pero después yo cuando me lo hago yo, me sale lo mismo, me sale un varón, y cuando me lo hace mi amiga Lu, me sale un varón, pero se ve que Agustina como que no tenía la técnica o no creía, también tenés que un poco creer. Yo siento que es como el empacho, viste que para curar el empacho tenés que aprender la técnica el 24 de diciembre, y te la dicen una sola vez como la especie de rezo, y si no te lo aprendés, listo, ya está, se terminó la oportunidad, no tenés el poder, digamos. Me parece, Lu, que vos tenés el poder del anillo, que no es cualquier persona, es el señor de los anillos, vos, y una señora de... Michigan. De Claepole. También aprendí en un 24, aprendí a curar el ojeado, si alguien necesita, me avisa y curo. Impresionante. Yo siempre, todos los días me duele la cabeza y pienso que estoy ojeada, acto seguido pienso por qué me van a ojear, y se me pasa. Y estás al aire en un programa muy exitoso. La verdad, la verdad, la verdad. Qué sé yo, pensalo. Lucía, esto que vos, esta técnica del anillo, ¿se puede demostrar en cámara, quiero decir, es como... Sí, claro. ¿Dura seis horas? No, no, es un toquecito. Funciona más o menos... Espera, le vas a hacer vos a Teddy. Sí, se lo voy a hacer a Teddy en vivo. Para los hijos que supuestamente va a tener con su actual pareja. Sí. Sí. Es así, consiste en una cadena y un anillo. Yo en este momento me olvidé las cosas de mi casa, entonces lo voy a hacer con un anillo mío y un hilito. Pero funciona porque ya lo probé, se los hice a todos acá en la radio y me lo hice a mí misma. Menos a Teddy porque quiero el factor sorpresa. Acá hay gente reclamando que lo hagas. Bien, bien, bien. A mí no, no me lo ha hecho el test del anillo, el test del anillo, podemos decir. Sí, está muy bien. No me lo ha hecho porque yo dije que I don't believe in this, I don't believe in this. Pero ahora digo, epa, qué onda, porque veo que hay mucha gente que dice, no, mira, a mí me acertó, mira, hay muchos videos en internet, muchos videos de Dross. Y digo, no, no, pará, yo ahora empiezo a creer en esto. ¿En qué consiste, Lucía Conde? Consiste en que tenés que poner la palma de la mano así. Derecho a izquierdo. Con el dedo abierto. Yo normalmente lo hago con la derecha, pero no sé si nos va a quedar cómodo en este momento. Ahí, ahí estoy. Evi, concentrate, o sea, si no vas a creer, no, eh. No, 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 no. Claro, necesito que vos te pongas ahí, perfecto, que esté a la cámara. Creo, creo, creo. Yo voy a desaparecer unos segundos del micrófono, por lo menos. Muy bien. Me está poniendo... Ah, lo pueden ver. Claro, vos andás explicando lo que hago. Claro, claro, yo explico. Me coloca el anillo encima de la palma. No. Perdón, está la tablet en el medio. Ah, corro, corro. Corro la tablet, perdón. Corro la tablet. Ahí va. Me está... Tengo mi palma extendida. Ahí la levanto un poquito. ¿Vos estás cobrando esto, Luc? Me vas a reír. Pone en la apertura del dedo pulgar, ahí lo pasa. Ahí en la apertura del dedo pulgar y el dedo índice pone el anillo. Lo, lo... Ahora lo pone sobre la palma, más el cercano al dedo menique. El anillo se balancea de un lado para otro. Perfecto. Dato número uno. Tevi hasta ahora va a tener un hijo y va a ser varón. Cuando el anillo gira en vertical, o sea, no gira, hace como un columna, limpio en vertical, va a ser varón. Cuando hace redondo, es nena. Voy por lo siguiente. Ok, un hijo varón. ¡Uh, un chachito! ¡Uh, qué lindo! Ahora sigue, coloca el anillo en la apertura del dedo índice y dedo pulgar. Yo tengo que relatar esto, chicos. Ahí en la apertura lo balancea en el aire, ahora sobre la palma de mi mano, en el centro. Muy en el centro. Hace como un redondeo el anillo, se balancea de un lado hacia otro. Significa, nena, no terminé. ¿Qué? ¿Para cuántos días? Cuando se deja de mover, no vas a tener más hijos. Ah, vamos. Díganle mocido que arrancan a las 5. En la apertura del dedo pulgar y el dedo índice, ella coloca el anillo, lo balancea. No, lo balancea, no, perdón. Lo quita y pone de lo que es el sector de la apertura. Los chicos abortados, ¿cómo juegan en este juego? Ahora dice que hay una explicación. Lo coloca en la palma en el centro de la palma. Digo, para estar en la coyuntura un poco, ¿no? Este juego de tradición, familia y propiedad, de hacerle en el té a las amigas cuántos hijos van a tener. Podemos darle un poco de contexto y hablar del aborto legal. Seguro que era tú. Bueno, es un poco... Hasta ahora, mis amigas que no abortaron, pero han perdido embarazos, les salen los mismos números que tuvieron. A mi mamá, que perdió el embarazo. Mami, perdón que te estoy contando esto. O sea, les sale dos. Como que no cuentan ni abortos, ni hijos no nacidos, ni pérdida de embarazos. Qué fuerte. Estamos rozando lo desagradable. Claro. No, son las... Chicos. Dos menos diez de la tarde de un jueves. No, perdón. No, la gente manca, para vos que preguntás, Jan preguntó por el tollback, la gente manca. A las embarazadas, no sean los varones, se le puede hacer arriba de la panza. No, no lo vamos a hacer ahora. Mi técnica siempre incluyó palmas y espacio en la cara de Juli. Palmas, 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 palmas. A ver cuántos hijos vas a tener palmas, palmas. No, me gustaría que... Entonces, ¿qué va a pasar con Tevi y su paternidad? Perfecto. Tevi va a tener dos hijes. Primero varón y después nena. O sea, va a ser... Los hijes van a nacer varones y van a transicionar a nenas. Claro. No, no sabemos. Esto dice el sexo con el que nacen después. Será decisión de cada uno como se percibe. Estaría bueno que la guillo, si hace como esto, pero después da una vuelta más y dice, nace nena, pero después va a querer ser varón. Claro. Puede ser, no sabemos. Me gustaría hacértelo a vos, Juli. ¿Cómo conoce y cómo se auto percibe? Claro, exactamente, exactamente. Igual, bastante información da. Acá hay una invitación de Lucía para Juli. Claro, lo aprendí mucho después de... O sea, lo aprendí hace unos años. O sea, en el 2013 aproximadamente. Y nunca se me ocurrió hacérselo a Juli. Cuando la vea, se lo veía hacer. Y ahí vamos a ver. Para mí me lo hiciste y salió dos nenas. Siento que me lo rehiciste. Y terminó ahí. Sí, esto en el Teatro de la Cuadra se hacía. El anillo en el Teatro de la Cuadra se hacía y muchas cosas más que no podemos decir. No. Bien, Lucía, ¿qué brujería nos vas a traer la semana que viene? Muy bien, muy bien. ¿Puedo cubrir el ojeado en vivo? ¿Puedo hablar con Nisman? Perfecto. No. ¿Con quién? ¿Quién lo mató? Con Nisman. ¿Con Nisman? Sí. Bueno, te invitamos la semana que viene a cubrir el ojeado en vivo o a hacer un hisopado en vivo, lo que queramos. Veamos qué nos puede llegar a dar un poco de rating. Lo que lo espinte. Yo... Che, ¿a Tuti se lo hiciste? ¿A Tuti Ferraresi, conductora de Ya Fue, en esta misma radio? No. ¿Se lo hiciste? Justo salió a comer. Y no sé si iba a querer. Y no está diciendo. Sí, se lo hiciste. No, 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 no se lo hice. A Tuti no se lo hice, lo puedo jurar. Bueno, yo quiero que se lo hagas hoy, antes de la reunión que vamos a tener, porque quiero saber cuántos hijos va a tener Tuti. Capaz Tuti... No, está... Ah, ¿lo quiere hacer? Te lo hago, Joya. Ahora se lo hago cuando salga de acá. Muy bien, interesante. Bien. Tengo que tener esa información. Tenemos material para reír. Sí, para mi amiga Rochu y tú, amiga también, dice, si podés hablar con mi papito fuerte mío, me hago tu pan para siempre. Rochu, por favor. Un montón, un montón. Acá están pidiendo al Alarmiento Peñano. Era secreto, era secreto, Julieta, era un secreto. En el chat de... No, no, es en el chat del elenco del teatro. Piden Alarmiento Peñano, gritan por qué entró al estudio Lucía. Estamos distanciados. Ya está robando su silla. Qué momento tan radial, dicen. Sí, sobre todo. Martín dice, desde que hice al mago cabaleiro a hacer un truco en FM Wilde en una radio sin cámaras. Están preguntando por la masturbación. Bueno, es una cosa deshacera. Ha generado un... Sí, sí, porque preguntan los chicos perdidos en masturbación. No sé. Ah. No. No, no. Che, 30 mensajes en día. Estaría girando como si fueran lavarropas. Sale volando, Lucía. Es un whirlpool. Bien, bien. A mí me parece muy bien que se develen los poderes ocultos. Si podemos curar en vivo el ojeado, el empacho, hacer un hisopado, alargamento peñano, todo lo que sea en esta sección que se ha dado a llamar Jueves de Brujerías Barreales. Tremendo, tremendo. Lucía Conde, has despertado un monstruo. Así que gracias por tu sabiduría y por saber que voy a ser padre de dos hijes. Dos soles. Padre de dos soles. ¿Y vos te sale ninguno, Lucía? ¿Cómo es lo tuyo? Siempre me sale uno y varón y el anillo deja de moverse. Cuando me lo intentó hacer Agustina, mi prima, no me salió nada. Nada, nada. No se movió. Mi mamá gritó, no me hagas esto, por favor. Y yo tipo, capaz primero me voy a preguntar a mí qué me pasa con esto y después vamos a ver qué te pasa con eso. Pero después siempre me sale... Vos sos mamá de varón, Champín. Me sale, claro, me sale primero varón, bien. Vos sos mamá de varón. Yo siempre supe que iba a tener nenas, dos nenas. Nunca elegí un nombre de varón y tenía mil nombres de nenas. Perfecto. Si elegiste... Ah, no, no elegiste varón. Bueno, no sé. No, porque sabía, aunque no supiera, sabía que no iba a tener varón porque sabía que yo era mamá de nenas. Claro. Siento que hemos atravesado, hemos abierto a la puerta un portal en torno, un portal que va a continuar dándonos de comer los jueves, Nuevo Día de Brujería. Lucía Conde, estás contratada, te felicito. Muchas gracias. Después hablamos del tema del cobro. Pero después de este test y de todas las preguntas interesantes y bastante sucias, pero también interesantes que ha hecho la gente, vamos a ir a un corte musical. ¿Qué está sonando? ¿Qué va a estar sonando en el aire de... Black Eyed Peas y Sergio Méndez. En tono de la nota que viene, vamos a escuchar más que nada este hermoso tema. Gracias, Lu. No, de nada, gracias por invitarme. Gracias, Lu, y gracias a toda la gente que está escribiendo. Un poco fuerte los comentarios, Lucía Ladrona, no sé, está medio fuerte el tono, me parece. Podrían ser un poco más, un poco menos violentos, ¿sí? Vengan, pareciéndolas. Me parece que hay envidia acá también, ¿eh? Hay envidia. Hay mucha gente que quiere ocupar el lugar de Lucía. Claro, ese seguro. Ese siempre. Contundente. Ya venimos. Gracias. Gracias.